No, no, ni yo no, no sé que Dios no volverá No reconoce ni lo que es nada Y yo, que puse de vuelta a tu piel Y tampoco te entiendo que te sacaron en la hora Si la persigui que te amaba yo y me repito Si la persigui que te amaba yo y me repito Si la persigui que te amaba yo y me repito